Cortázar, Guanajuato. Un comandante de la policía municipal de esta ciudad fue atacado a balazos en su vivienda, ubicada en la comunidad de La Mocha. Los hechos sucedieron la mañana de este domingo. Fue a las 11 de la mañana aproximadamente que se informó al 911 de diversas detonaciones por arma de fuego en la calle Benito Juárez, casi esquina con Galeana, en la comunidad de La Mocha. Al llegar elementos de la policía municipal a la zona, observaron en una vivienda justo al interior el cuerpo de un hombre, quien al revisarlo ya no contaba con signos vitales. En el sitio policías municipales acordonaron el área, luego llegó personal de la agencia de investigación criminal adscritos a la unidad especializada en homicidios, quienes se entrevistaron con su familia, peritos criminalistas procesaron el área. Hasta el momento no hay más información.